El día de hoy les mostraremos el acondicionamiento de la lana. Entre los 8 y 12 meses de edad, la oveja se esquila con una tijera esquiladora de mano, o como se ve en el video, con una tijera esquiladora eléctrica. Este año pudimos apreciar ambas con el método Bowen. Para empezar, se corta primero la parte de la barriga y se lleva a la mesa de trabajo, en donde también pondremos toda la lana que esquilamos de la oveja, para sacarle las partes indeseadas, como hicimos con la barriga, y llevarlas a la bolsa que corresponda. Estas bolsas se clasifican en PA, mechas de vellón y barriga tenidas por orina y heces, pedazos de no vellón tenidos de pintura, férrite, aceite, etc., y pedazos de lana manchados con sangre. GR, mechas cortas de vellón y barriga, garras, chillas, copetes y quijadas, barrido de playa, de esquilas, recortes, bajo mesa. DBL, mechas largas de desborde del vellón de animales, adultos o borregos, incluyendo puntas de sudor. Una vez sacadas las imperfecciones, van a sus respectivas bolsas, la lana de barriga, ABGA, y la lana restante, ACR. Las clasificaciones nombradas anteriormente, las comenzó a implementar ProLana, para la obtención de vellones libres de contaminaciones y limpios. No son las únicas maneras para condicionar la lana, pero son las que pudimos apreciar este año. El ProLana es un programa nacional creado con el propósito de asistir al productor lanero de todo el país, para el mejoramiento de la lana, de su presentación y condiciones de venta. Los que participan y se benefician de este programa son los productores, empresarios de esquila, acondicionadores de lana, clasificadores, empresas laneras, institutos tecnológicos nacionales, gobiernos nacional y provincial. Que pocos saben del río y la cordillera, que nada de los abuelos que en el...